que se cayó por aquí déjalo ahí mismo yo me fui como también de panameña televidente de toda la raza caribeña estamos aquí dándole esto es el city del día de hoy que tenemos por aquí va concluyendo una saga una franquicia otro city cierra sus libros y sus capítulos y nace otro city bueno del city que estamos hablando el día de hoy es reggae overload 6 y este cierra la franquicia pero le voy a decir algo este city no cerró la franquicia con el broche de oro y de que la indica de que cruel pero por lo menos tuvieron su plena que respondieron y se pararon firme sabe cuál es la que va a pensar no mucho bla 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 blunt y wandal el gunshot quien comienza el CD dice así ya ya y el ambiente vuelo a peligro bien esta contigo Tony Bull. Tony Bull. Peligro de Miser. Uno hear that. Uno hear this. Let's go, people. Yo. Mercy, eh. Espérate, espérate. No. Estamos escuchando ahora el señor. Tell me real, señores y señores. You hear that? You hear that? Malamaña, la plena, el nombre, la nombre de la plena. Yo soy de boca, así que don't tell me nothing, you know. Afar me no christianity. Tell them capo. You hear that? No. Tienes tu malamaña. Porque ya en esa vaina me aprendí. O sea, tú sabes que en esos tiempos había que tirar su puya. Él era artista, tú sabes, no de su romantic, pero él tenía que tener su Goldman Zambi. Tú sabes, él tiene que representar. Y en esos tiempos, tú sabes, todo artista tenía que tener su catálogo. Con cierta clase de canciones, tenía que tener tu Gyalzang, Goldman Zang, Batman Zang, you know, tu culture conscious song y vaina así. Y eso lo rotaban, pero hoy día no hacen eso. Tienen a todo el mundo cantando la misma paja. Por eso que tenemos mucho de lo mismo. Pero no vamos a hablar de esta vaina. Seguimos ahora con lo que viene el rookie que hizo, ¿qué? En el presente, óyeme hoy, que en el pasado, historia soy. En el verlo, cómame hoy. Yeah. Crían envidiosos every day, every night. Cuando quieran guerra, yo le cambio el style. Como un pistolero, como el boy, batuzaí. Pero como sea, no me canta en el país. Crían envidiosos every day, every night. ¿Cuándo quieran guerra, yo le cambio el style. Como un pistolero, como el boy, batuzaí. Pero como sea, no me ganan en el país. Aquí estoy yo. El rookie soy así, me dicen. Yo nunca dejo que los grandes me pisen. Rétame y verás. La balacera que se va a formar. Rétame y verás. La balacera que se va a formar. Saludos a Raven Day. Pero tú no vas a volver, ajá. ¿Qué bien, ya, man? Tengo que decirle quién es el más que está cantando ahorita mismo. Really, really, for real. Tú me sacas de revolver, ajá. Rest in peace. Big soldier. Un tiro en la cabeza y yo con el pie. Tu madre va a llorar esta vez, ajá. Tiene los kilos. Tú me... Misa Saiko. Tiene los kilos. Sabes que el hermano estaba pesando en estos tiempos. Estaba en fin y no caminando en la calle de la plena de Panamá. Él me tiró. Yo le tiré. Yo no quiero la que yo. Yo no quiero saber. Sabes pues él me tiró. Yo le tiré. ¿Qué? Yo no quiero la que yo no quiero saber. Míralo, es una masofia. No le da vergüenza hacer unos fotos con el cobre. ¿Qué? Baby yo lo que quieres lo. Yo lo que quieres. Yo lo que quieres lo, mané. Ducha. Yo lo que quieres lo, mané. Yo sintético. Tú vas a tener que explicarme estas vajinas después de otro día. ¿Qué? Lo mané quiere. Esta clase plena no pasaba en el membosca. I was like, noop. ¿Tú crees que nosotros estábamos esperando esta parática? ¡Es por Baby Jaro! Yo, putal de Baby Jaro de Fugino, we're the bombas clasas, we're the fuck. No! Yo, Baby Jaro, like... Esto era la página que yo decía, like, ustedes están rellenando el CD, loco. No, we're not with you, we're not... Blan, blan, grítale otra vez. Yes. Blan, blan, grítale otra vez. Yes. Blan, blan, grítale otra vez. ¿Quién es esa? U, ah, u. Blan, blan, grítale otra vez. Blan, blan, grítale otra vez. Blan, blan, grítale otra vez. Blan, 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 blan. Esa ya estaba debajo, el nombre de Amisa Leigh. Bad girl, you know, bad girl, she's bad, you know. Amor y placer. Y es loco. Salud de Lorna, que lo queje loco. I'm the weird few, I'm the weird few. No sabes una girl peligrosa. Que cuando el público se alborota. Hombre que me gusta, yo le quito su ropa. Y si es cuando yo le rompo su boca. Repetiendo... Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Yo con dos aliadores, tan fuerte, tan fuerte. Graba el sí. Pon el renegado y cumbres. René guapinde. Respect, Renegador del bambuín, que lo voy a hacer. Renegadores que no me dan la talla. Uh. No yo venga y quítese mi medalla. Ah, uh. Renegadores que no me dan la talla. Y se preocupan ni que... Ay, ay, ay. Bien, llaman. Estos dos se tiraban duro. Se quítese mi medalla. Renegadores que no me dan la talla. Y se preocupan ni que... Así, así. ¿Quién lo mató? Dicen que tutulo. ¿Quién disparó? Dicen que tutulo. ¿Quién disparó? Dicen que tutulo. 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 Les dije que este CD no iba a ser fácil. Dicen que tutulo. ¿Quién disparó? ¿Qué pasó con la creatividad en este CD? No. Dicen que... Había manes que estaban quemados. No tutulo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero tampoco voy a tirarle mucho fallo a los artistas. Lo que yo no me... Porque la parte de la instrumental, la instrumental no está para... Un día que estaba solo. La producción no estaba... Ah, le metelo, no? No. Lo explotó. Lo puso bigotes y cambió en el rostro. La conocía lo busca pero atrapa. Guerra, guerra. Quieren la guerra. Guerra, guerra. Quieren la guerra. Guerra, guerra. Quieren la guerra. Pero la guerra no hay. Guerra, guerra. Guerra, guerra. Quieren la guerra. Un saludo a mi socio Kid J. Tú sabes que la que es loco. Hey, we gotta come back and give the people them what they want. Estoy bien guillao. Rolling out of a whiskey yo estoy yendo now. Friggy motherfuckers yo lo echo pa'un nao. Para que yo sea que no soy relao, relao, relao. Estoy bien guillao. Los dadis de Colón, oye loco. Un solo man para un solo feeling. Estos eran los dadis que estaban en la primera, ¿cómo se llamaba ese CD? Ese era la voz del Atlántico 1, que tenían esa pena allí que, yo conocí una chica que me hizo hacer feliz, algo así. Baby Jarro, ¿sí? Pero, ¿sí? Esta clase es plena, si podía frutarme lo baila, uno no puede hacer el papi. Blonty can't hear them something. Yo se lo pongo, yo se lo pongo, yo se lo pongo, pero donde quiera yo la tita se lo pongo. En un papel te voy a un cartulina. Big surprise people. Guadilan, rock y mixta, goby, con the reading, check the music. Ahora sí. Ya mira como lo baila, mira como lo disfrutan cuando canta el guadilan. Un saludo a las guiarcitas que siempre están parqueadas por el rincón de Blondie One, como la misma Julie Calimour. What's up? We want more. Saludo a Yelena, loco. Saludo a Sherville, a la misma mode. Yo, mami, mami, what's up? Julia Maiguiar. Suave, suave. Señora, tú sabes, ¿no? La plena que estaba defendiendo. Defendiendo el área. Defendiendo el área. Hugudududum dung dung ya 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 ya. Tome real on there. Pasas y siéntate. Blonti you sound just like him, you know? Yeah yeah. Yeah. Woo hoo. A mí me gusta verte caminar por allí, a mí me gusta verte recortar el jardín, a mí me gusta como tú sonríes hacia mí, a mí me gusta todo de ti. Y el mismo man, el mismo man que cierra el CD y el mismo man que lo abre. Digo, el man, ¿ustedes entienden lo que yo quería decir? Ay, Gumi, no, no daré marcha atrás. El que abrió a ese rock, ese fue Tony Bull, Big Man, Big Dog, Original Kid, we were going to say Big Man. Un hombre lucha por lo que quiere, por lo que quiere, también hay muelle. Hay más que sabe, hay lo que tiene, hay lo que tiene hasta que lo quiere. Un hombre lucha por lo que quiere, por lo que quiere, también hay muelle. Y con esta última plena del CD quiero mandarle un saludo al señor Magusita. Quiero mandarle un saludo al respeto a todo el equipo que hace posible que Blondie pueda estar aquí, como la capital del género, como la gente de Flow Criminal. Un saludo al virtualmusica507, plena Retro Time. ¿Qué es lo que dice? Ángel Herrera, con los videos de la vaina, loco. Tony D, beso, baby, como él. Romano, ¿qué es lo que dice mi compi? Everybody in a house, you know. Shout out a todo el mundo. Toby King Alderaan y nos fuimos de aquí. Este fue el Overload. Seis. Cerrando la franquicia. Blondie One. We got it again, again, and again, again. See you. Once of last, we will go. Take out some pleasures, observen. Soop this time. Te love your Staff team, Anyway, I am ready to remember. Do you remember. Being away. I am ready to remember.